Música Ya se solicitó a la Fiscalía del Estado y se solicitó también a la Contraloría La reapertura del caso del robo de la feria Parece que no se le ha dado seguimiento como debe de ser Y creo que al ser ese un daño patrimonial Al ser un daño del patrimonio municipal Pues yo creo que vale la pena que se reabran las investigaciones Y se vuelva a estudiar el expediente Pues para ver si ya la Fiscalía ha continuado con las investigaciones Por ese robo que pues fue muy sonado Pero que desafortunadamente no se le ha dado seguimiento Perfecto Música Música Música